Amén. Páginas de internet, www.gozoypaz.mx en español, www.sinjatora.org en español, en ambas páginas aparece nuestra radio que se llama Sinjatora y funciona a las 24 horas, la página yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132, usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Quiero aclarar algo, no soy doctor en Torah ni doctor en teología, menos, no, soy médico cirujano. Ahora, no tengo nada que, por ejemplo, hay personas que muchas veces ponen artículos atacando la congregación Gozo y Paz, pero no se identifican quién, entonces yo no tengo empacho para decir soy el doctor Javier Palacio Celorio. Aleluya. Vamos a compartirles, quiero compartir un tema que está anunciado en la página que se llama Amor, Ahabá. Entonces, pero antes de que iniciemos el estudio del tema de Ahabá, como tal, quiero comentarles algo de la parasha que toca el día de hoy para que todos aprendamos un poquito más. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a abrir nuestra Tanaj, porque la parasha ya está en la página, sin embargo, vamos a ir ampliando algunos conceptos, amados Sahin. Ya está en la página gozo y paz.mx desde hace muchos años, desde hace algún par de años. Entonces, Hayé, Sara, Hayé, Sara. La vida de Sara, digamos, la vida de Sara, pero en sí, decía yo que no es tanto hablar de la vida de Sara, sino hablar de la muerte de Sara. Entonces, nada más quiero comentar unos puntos, amados Sahin, porque esto demuestra algo del amor de nuestro lojín Yahweh, mucho más bien del amor de la vida. Vamos a Bereshit, allá a Bereshit en el capítulo 22. Entonces, en el capítulo 22 de Bereshit, cuando lo tengan, me dicen un omein, amados Sahin, aleluya. Aconteció después de estas cosas, que probó el lojín a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, amas, amor, y vete a tierra de Moriah, ya dijimos, el monte Moriah, el monte de la enseñanza, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, en el capítulo 22 se narra esto, y en el capítulo 23, que es la parashah, por así decirlo, en casa de Judá, el día de hoy es, para que ustedes lo puedan anotar, si quieren así en fonética hebrea, jota, jota, a, y, e, y luego un espacio, Sara, ahí es Sara, la vida de Sara, como se dice, la vida de Sara. Ahora, aquí dice, en el capítulo 23, ¿si lo tienen? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Fue la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba. Entonces, desde el verso 2, ya está diciendo que murió. Pero, ¿por qué se llama, por qué se llama en sí la vida de Sara? Bueno, aquí nosotros vemos que el Eterno permite que Abraham, dice en el verso 6, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Elohim entre nosotros, es decir, que Abraham quería enterrar su muerta, ¿de acuerdo? Lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que enterres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Jed, y habló con ellos diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceder por mí con Efron, hijo de Soar. Entonces, se trata de que este Efron, dice el verso 10, estaba entre los hijos de Jed, y respondió Efron, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Jed. De todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces, si ustedes recuerdan, en esa parasha, yo explicaba que aquí Efron como que se estaba portando muy amable, ¿no? Como que le quería regalar la sepultura para Sara. Ahora, dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efron, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Entonces, todo israelita tiene que pagar. ¡Aleluya! Respondió Efron a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tú muerta. Es decir, que es un juego de palabras, de que primero le está diciendo, no, no, tú entierra tu muerta. En el verso 15 le está diciendo el precio de la heredad, no sé si me doy a entender, o sea, de la posesión, sí. Pero, no, tú entiérrala, mira, vale tanto, pero entretiene, ¿qué es eso? Pero para que se lo diera, ahora. Anoten esto porque es muy interesante. Cementerio. O panteón, que se oye muy feo. En hebreo, se traduce Bet Ajaim. Casa de vivientes, fíjate. Búsquenlo en los diccionarios hebreos. Bet Ajaim. A, bueno, se escribe primero con una H, A, 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 H, A, J, A, A, I, M, Bet Ajaim. Casa de vivientes. Eso es cementerio en hebreo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque resucitaremos. Aleluya. Y no es como acá que panteón y que los muertos y que unos tequilas el 2 de noviembre. O sea, puras tonteras. Es casa de vivientes. Si tenemos fe, así es. Y sí, así es, porque resucitaremos. Aleluya. Sí lo anotaron. Y después corroboren ustedes en los diccionarios. Ahora, voy a decir varias cositas. Tal vez no sea toda la parasha completa, ya está algo o bastante en la página de internet. Entonces, aunque la parasha se llama Hayez Sara, se habla más bien de la muerte de Sara. Ahora, ¿de qué murió Sara? No se sabe. Algunos estudiosos dicen que murió de la impresión al enterarse que, o después, tal vez un infarto. Es un suponer. Ahora, cuando Abraham se lleva a su hijo Isaac, de la impresión. Pero no se tiene nada en concreto. Esa es una especulación. Ahora, Sara, la enseñanza de Hayez Sara, y dice aquí pura muerte, es que Sara no alcanzó la muerte, sino la vida. Anótenlo tal cual. Sara no alcanzó la muerte, sino la vida. Aleluya. 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 La Torah, cualquiera que nos ve, que no conozca esto, va a decir, esta hermosura, va a decir, qué fanáticos. No, es que la Torah, para que se entienda, es la ley de Dios. La ley de Elohim, la Torah. Entonces, y desde el primer verso viene decodificado Aleftab. ¿Quién es Yahshua Mashiach? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Nuestro Mashiach. El único Salvador. Entonces, por eso venimos cantando y danzando. Los amados aquí en la orquesta tocan y cantan. Y nosotros venimos danzando, los Adon toqueas. Y por eso todos subimos con júbilo. Y tú gritas con júbilo. Yo grito, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y tú dices, omén. ¿Por qué? Porque la Torah es vida. Por eso venimos con ese gozo. Aleluya. Lógico, una persona que no sabe ni siquiera eso, y a lo mejor está aquí mismo presente, pues no se goza y medio aplaude. Pero nosotros lo que sabemos que está ahí decodificado el nombre bendito de Yahshua Mashiach, quien es el principio y el fin, la salvación, todo, entonces por eso entramos con tanto júbilo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, Sara no, decía, yo no alcanzo la muerte, sino la. Ahora. Me llama también otra cosa. Si ustedes buscan, no voy a extender en eso, pero Efron es un nombre que está recortado en hebreo. En el hebreo original. Después vamos a hablar de eso, para que ustedes vean que el nombre está cortado. Pero, ¿por qué está cortado el nombre de Efron en hebreo? Porque al haberle hecho eso a Abraham, su nombre fue recortado, o sea, bajó espiritualmente. Son cosas bien profundas en la bendita Torah. Ahora, ¿qué no será, vamos, si alguien tiene un nombre, aunque sea castellano, pues para que se entienda, y tiene un nombre muy largo, etcétera. Cada vez que hace algo indebido, su nombre va cortándose, recortándose. Esta es una enseñanza de la bendita Torah muy profunda y no es cábala. Eso está en el original hebreo. Los que tengan su Torah hebrea, busquen ahí, van a ver cómo el nombre de Efron está recortado. Entonces, cada vez que alguien hace malas acciones aquí en la tierra, ya lo había yuminizado en otros audios, su nombre está siendo recortado. Y dice Yahshua que nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida. Y en una profundidad esto es muy grande, porque él cometió algo indebido con Abraham. Entonces, cada vez que pensemos o que pienses en pecar, ten cuidado, porque tu nombre puede ser siendo recortado. Busquen en el original hebreo, si no después yo esto encargo a otros ancianos para que den ese tema con más, o si no, yo mismo lo doy, para que vean cómo el nombre está recortado. Ahora, otra cosa que me llama la atención aquí, los 400 ciclos de plata, cuando dice de buena ley entre mercaderes, es que era dinero comercial, era dinero comercial, no le estaba pagando, por ejemplo, en plata como tal, sino en el dinero de ellos. Hagan de cuenta que alguien viene, no sé, de Europa hacia México y paga con euros, ¿no? Bueno, puede pagar con euros, es un ejemplo. Pero me refiero así en general, los goyim. Pero a él se le ocurre mejor ir al aeropuerto y cambiar los euros por pesos mexicanos. Y entonces, con el que esté tratando algún negocio, le dice, mira, te estoy pagando con la moneda tuya. No sé si me doy a entender. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando dice de buena ley entre mercaderes, es la moneda local. Hasta ese cuidado tuvo Abraham. Entonces, el tema, aunque sí es ajabá, es amor, es que Abraham representa amor, amabilidad, atención, sumisión a Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los personajes de la bendita Torah, quien entendió mucho mejor el ajabá, el amor de Yahweh. Ahora, se hizo la cuenta entre mi morem y esta es la conclusión. Son 52, sí, y ya lo corroboré, 52 sueldos anuales de esa época. O sea, si alguien trabajaba muy duro, ganaba esa cantidad, son 52 sueldos anuales. Es el sueldo de 52 años, para que se entienda. Tremendo, ¿no? Entonces, Abraham era rico, sí. Ahora, de ahí se agarran los pastores cristianos para decir, vengan los diezmos, etcétera, y se hacen de dinero y de millones. No, 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 pero no tiene nada que ver eso. Tremendo, 400 cicos de plata en dinero comercial, 52 sueldos anuales. Tremendo. Ahora, bendito es el abacados. Ahora, en el caso de Efrón, ¿por qué fue cortado su nombre? Porque no fue justo. Y entonces, perdón que sea tan repetitivo, amados a Gino, amados a Hayot, de aquí y de allá, he ministrado el audio, 20 características de un salvo, y entre ellos es la justicia, porque Yahweh es justo. Entonces, cuando alguien hace cosas injustas, está recortando su nombre. Entonces, esta es una llamada de atención. No sea que pensemos, y yo me incluyo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ya fue recortado. Entonces, guardemos la santidad. Guardemos santidad total. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, en pocas palabras, la conclusión, ¿qué hizo el Eterno con este personaje? Es, este personaje, el Eterno lo redujo. Si quieres ponerle así en tus apuntes, redujo a este personaje. Entonces, él mismo se redujo, pues por así decirlo, por la actitud. Ahora, hasta ahí entonces la parasha de la vida de Sara, que realmente habla sobre la muerte de Sara. Ahora, pero el ejemplo es en cuanto a lo que hizo Abraham, etcétera, etcétera. Y el nombre recortado, eso es muy importante. A mí me llamó mucho la atención. Ahora, en el capítulo 24, si tú recuerdas, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había vencido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo, lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, talib, sip, sip, y te juramentaré por Yahweh, el ojín de los cielos, y el ojín de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces, le encargó que fuera por la esposa de, Aleluya. Ahora, qué actitud, si voy a hablar de amor, vamos a estar hablando sobre amor en este Shabbat, qué actitud demuestra Rebeca, que también ya está grabado en las Parashot, solamente son unos pequeños complementos, qué demostró Rebeca, amor, amabilidad, de ahí nace la palabra amabilidad, de amor, porque si tú recuerdas, en el verso 10 dice, y el criado tomó 10 camellos, de los camellos de su señor, si recuerdan eso, y entonces se fue, a buscarle pareja, novia, esposa más bien, a quién, a Isaac. Ahora, muchos a nivel mundial se dicen mesiánicos, pero no tienen amor, ahora, que no se confunda esto, que el rey Palacio no tiene amor, los ancianos no tienen amor, o en la congregación Gozo y Paz no hay amor, no, aquí hay amor, lo que no toleramos es el pecado, eso es otra cosa, eso es totalmente otra cosa, cuando la gente ve así, le faltan dioptrías, o está viendo sobre otra óptica, no, no tiene nada que ver, precisamente, yo les he ministrado, porque te amo, te exijo, es así, entonces, si ama a una persona, se le exige, tú le exiges a tus hijos, porque les amas, cuanto más se lava cada dos, y si puso como cabeza a alguien, allá a los amados Roín, los Akenín, encargados de obra, a mí, aquí, a mí, etcétera, vamos a administrar con dureza, pero con amor, ahora, la amabilidad de Rebeca, de, dicen, fíjense muy bien, como dice, aleluya, verso 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, si lo tienen, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía, entonces, el criado corrió hacia ella, y dijo, te ruego que me des, a beber un poco, subraya poco, de agua, de tu cántaro, ella respondió, bebe señor mío, y se dio prisa, a bajar su cántaro, sobre su mano, y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos, sacaré agua, hasta que acaben de beber, amabilidad, amor, atención, buena educación, etcétera, etcétera, ahora, y se dio prisa, y vació su cántaro, en la pila, es donde se corrió, otra vez al pozo, fíjense, corrió, tenía que correr, de un lado hacia otro, para sacar agua, y sacó para todos sus camellos, ahora, vamos a hacer una cuenta, que también se me hace interesante, un camello, puede almacenar 200 litros, pónganlo, y tal vez uno pensaría que menos, pero no, los especialistas dicen eso, un camello puede almacenar 200 litros, entonces se ve que los camellos, llegaron casi vacíos, con el tanque vacío, sí, ahora, tuvo que sacar, entonces, 2000 litros, de agua, y tremendo, 2000 litros, ¿por qué lo hizo? por amor, por amable, perdón que vaya yo de un lado hacia otro, pero vamos a aprender varias cositas, ¿de acuerdo? sí, ahora, era una tarea muy dura, ponle ahí, tarea dura, oye, a Jod, te toca venir a barrer la, la escuelita, ¿eh? o sea, o, 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 te toca esto, ¿cómo? entonces se nota que, se tiene poco amor por el eterno, aquí, Rebeca, estaba siendo tratada, miren, vamos a aprender algo importante, amor, amabilidad, ¿qué es el amor? en este caso, la amabilidad, la disposición para servir, anótalo, eso es amabilidad, no tanto amor, amabilidad es disposición para servir, oye, ah, a Jod, te toca ensayar, sí, sí, ahí voy a estar temprano, sí, cómo no, o sea, la disposición para servir, eso es amabilidad, ¿de acuerdo? no, si llegan temprano los ají, entonces, a ver, una cosa es amor, otra cosa es amabilidad, ¿qué es amabilidad? ¿cuántos camellos eran? ¿cuántos? ¿cuántos litros le entra a cada camello? así, perdón que lo haya dicho así, ¿cuántos litros sacó Rebeca? tremendo, aleluya, aleluya, ahora, por eso la escogió Yahweh, como una de las matriarcas de Israel, eso es muy importante, ahora, quiero comentar esto también, hay principios básicos de la Torah, y uno de los principios básicos de la Torah es la educación, el saludar, con respeto, saludar bien, etcétera, eso es muy importante, eso se debe notar en todos nosotros, más que el tiempo se está acercando, y somos familia, bendito es Yahshua Mashiach, amén, ahora, ¿qué es lo que quiere ver el Eterno en ti, en ti, en ti, en ti, en mi disposición, nada más, si él ve disposición para servir, entonces nos aparta, ah, quiero hacer una aclaración, siempre lo he dicho, lo voy a volver a repetir, el hecho de decir que es uno apartado, no es, para hacer un holgazán, no hacer nada, y vivir solamente, de lo que caiga en la charola, como hacen los cristianos, no, no, no es eso, no, 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 no tiene nada que ver, es servirle al Eterno bien, independientemente de nuestro trabajo secular, aleluya, sí, sí, ¿cuánto hay acá? Ahora, vamos al Salmo 108, vamos al Salmo 108, vamos para allá, amados ajín, bendito es el abacadoso, vamos al Salmo 108, y, dijo el rey David, en el verso 1, mi corazón está dispuesto, oh Elohim, cantaré y entonaré, Salmo, esta es mi cabot, mi corazón está dispuesto, eso es lo que quiere oír del Eterno, el Eterno de ti, que nuestro corazón esté dispuesto, para servir en el ministerio, que nos haya puesto el abacadoso, ¿de acuerdo? Ahora, anteriormente, yo lo había ministrado ya en otro disco, no recuerdo otra administración, cuando, tú tenías novia, estoy refiriéndome a los casados, entonces, tú hacías muchas cosas, por ver a tu novia, no importa que llegaras cansado, desvelado, que no hubieras comido, si le tenías que ir a ver a otro lado, ¿qué te importaba la gasolina? ¿le metías más litros para que llegaras? ¿no te importaba si era de noche? Etcétera, etcétera, ¿por qué lo hiciste? Por amor, por amor, aleluya, ahora, cuando una persona, yo estaba yo platicando con unos amados, ajín hace un momentito, hace todo eso por ir a buscar a su novia, y hace poco, o ahora hace poco por buscar al Eterno, no hay características, características de que sea salvo, porque, ¿era amor, o era interés, o era solamente el, el fluir de las feromonas, o etcétera, etcétera, pero tal vez amor no era, entonces, cuando una persona realmente sabe amar, a su, a su, a su novia, a su, que no hay noviazgo en la Torah, pues, pero, a su futura esposa, y ama, entonces, si ama bien a la que va a ser su esposa, o ya amas bien a tu esposa, entonces, ¿cuánto no se amará más a la vaca 2? Que es el que nos lleva a nuestra esposa, si se entiende, ¿verdad? O estoy, como delirando, mira, hace ratito le platicaba yo a unos ají, miren, yo de computación no sé prácticamente nada, pero les voy a platicar algo interesante, así como ustedes me dicen, Roe, necesitamos este, ¿cómo se llama? Deseamos en mi, programa, este programa para poder hacer esto en computadora, y fuera de Shabbat, lógico, sí, sí, ten el dinero y consíguelo, y entonces ya, bueno, a mí me pasa algo, pero acá en lo espiritual, quiero compartir esto, para los que ya van teniendo los dones de Roa HaCodes, bendito es Yashua Mashiach, es como si yo tuviera un programa para esto, un programa para el otro en el espíritu, y entonces así capta uno otras cosas, que los demás no captan, eso es lo que tú debes de pedir, aleluya, ahora los dejé peor, o muy claro, o sea, hay un, como un programa, pero eso no es programa, así de computación, es algo espiritual, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué se puede captar esto? Porque el eterno equipa, ya dije que el equipa, bendito es el Abacadosh, ¿omén? Ahora, van a leer todos el Salmo 108, nada más el verso 1, ¿omén? entonces él quiere ver que estés dispuesto para exaltarle, para honrarle, dar testimonio, guardar la santidad, no ver cosa mala, mi corazón está dispuesto solamente para exaltar al Abacadosh, mis ojos solamente para exaltarle, ¿de acuerdo? entonces, esa disposición se va a ver, esa disposición es la que voy a estar observando en nuestros próximos días, bueno, de hecho, entonces entro de lleno al tema de Ahabá, de amor, vamos a primera de Yohanan, vamos para allá, Madu Sahin, todos con gozo, con mucho gozo, primera de Yohanan 4, 4, verso 8, aleluya, si lo tienen, el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor, a ver todos, o men, entonces atención, voy a decir algo muy importante, bueno, todo es importante porque está basado en la Torah, si alguien hizo daño, un hermano, un aj, hizo daño a un ajot, tiene que pedir perdón al Eterno y al ajot, si la ajot hizo daño a un aj, tiene que pedir perdón real al Eterno y a quien ofendió, porque si no, no hay una reconciliación con el Abacadosh, entonces no hay una reconciliación, entonces uno ve que la persona ora, hay una, pero no es escuchada por el Abacadosh, porque no ha hecho bien las cosas, la restitución nada más es en el dinero, ya lo expliqué eso, hay que pedirle perdón, por eso en el audio, los audios de liberación, Abacadosh, yo me arrepiento, renuncio a mi orgullo, a mi interquedada, a mi desobediencia, a mi desobediencia, iré a pedir perdón a los que lastimé, y perdono con todo mi corazón a aquellos que me han lastimado, así está la grabación, iré a pedir perdón, se tiene que pedir perdón, porque si no entonces, eso ya lo expliqué, se queda atado esa persona, y es muy importante eso, vuelvan a escuchar todos esos audios, son interesantes a causa de la bendita palabra, en el verso 16, y nosotros hemos conocido, y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros, Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim en él, esto es clave para la salvación, a ver todos el 16, Amen, Ahora, cuando dice, nosotros hemos conocido, es porque vieron directamente a Yahshua, él es el que se recostó, el shaliach, el apóstol, para que se entienda, que se recostó en el pecho de Yahshua, y nosotros hemos conocido, entonces es muy diferente, ya lo he explicado cuando alguien, pues eso de los camellos que yo te platiqué, yo no soy zólogo, etcétera, pero lo aprendemos, pero es más bonito cuando uno platica cosas que ya vivió, entonces, si nosotros hemos conocido, y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros, Elohim es amor, y entonces estamos viendo a Rabah, el tema amor, y el que permanece en amor, no el que daña, el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim en él, y si no, está un demonio, no hay otra forma de explicar, ahora, todos estos versos, no se han estudiado bien, o no se han entendido bien, o muchas veces no se han querido entender bien, muchas personas piensan solamente en solapamiento, en el no castigo al pecador, pero el eterno castiga al pecador, entonces, en una congregación, se tiene que poner en disciplina, a alguien que es pecador, para que entienda, la lección, y si no, otra disciplina, y si no, entonces ya viene la expulsión, ahora, el conocer a Elohim, significa, esfuerzo, entonces, anoten eso, el conocer a Elohim, porque dice, hemos conocido, bueno, significó un esfuerzo, para Yohanan, conocer a Elohim, significa, esfuerzo, ¿cómo vas a conocer a Elohim, que es amor? Guardando Torah, entonces, guardas Torah, él, te bendice desde los Shamaim, y ese es el resultado, por su inmensa Rahem, tú te tienes que esforzar, buscándolo, de madrugada, orando de madrugada, orando en el día, ayunando, ese es un esfuerzo, es mortificar el alma, como dice, la bendita Torah, otro esfuerzo, es anhelar, su presencia, no nada más de madrugada, todo el tiempo, y entonces, ese esfuerzo, ese esfuerzo, es escalar, escalar, en lo espiritual, es irse hacia arriba, en lo espiritual, ahorita voy a, voy a explicar esto, entonces, para que nosotros, volviendo al ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, para que nosotros, no alcancemos la muerte, sino la vida, solamente en Yashua, guardando Torah, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que morimos, y nos sepultaran, que nosotros queremos, irnos vivos con Yashua, aleluya, esa es la realidad, pero vamos, vamos a suponer que, falleciéramos, entonces sería, casa de vivos, no casa de muertos, por eso dije, lo que significa, cementerio en hebreo, ahora, bueno, entonces, a ver, repito, significa esfuerzo, el orar, es un esfuerzo, a veces llegamos cansados, pero, nos ponemos el talir, y empezamos a orar, y a clamar, y a gemir, aunque estemos cansados, eso es algo que vale la pena aclarar, porque muchos aquí me dicen, es que roe, me canso, etcétera, y orarme, es, necesitas esforzarte, es un esfuerzo, a veces nos quiere ganar el sueño, es un esfuerzo, es un esfuerzo, búscalo, y vas a ver como el eterno te va a premiar, entonces, escala en lo espiritual, ahora, voy a decir una frase, y después la anotarán, ahorita pongan atención, cuando estuve en la universidad, conocí varios alpinistas, entonces, ellos me platicaban, aquí hay un volcán, el Popocatépetl, y ellos escalaban ese volcán, o bien el Citratépetl, el Picodiorizaba, etcétera, que es uno de los más difíciles, entonces, ellos, ellos me decían, ellos me decían esto, es un esfuerzo, tenemos que hacer mucho ejercicio antes, etcétera, etcétera, estar bien alimentados, llevaban mucho chocolate, para que tuvieran mucha energía, para escalar, y después por el frío, tenían que llevar equipo especial, no sé cuánto pese eso, pero tenían que hacer un esfuerzo, tenían que guardar una dieta especial, muy rica en proteínas, y muy rica también en carbohidratos, pero sin dejarse subir de peso, entonces, no nada más era escalar ya, sino antes era un esfuerzo, nosotros igual, más en lo espiritual, para escalar en lo espiritual, debemos primero prepararnos, entonces oramos, ayunamos, buscamos al eterno de madrugada, y entonces el eterno, es quien nos lleva, a otro nivel espiritual, ¿quedo claro? ahora, anoten esta frase, los que escalan una montaña, me dicen, no men, no se quejan del esfuerzo, una vez, que contemplan, el panorama, que se ve desde la cima, o sea desde arriba, aleluya, si lo anotaron completo, los que escalan una montaña, no se quejan del esfuerzo, una vez, que contemplan el panorama, que se ve desde la cima, a ver todos a una sola vez, bien bonito, amen, bueno, entonces hablamos de Sara, hablamos de Rebeca, en primer lugar de Abraham, pero en sí, en sí, el esfuerzo que hizo Rebeca, fue premiado, ella se esforzó, ella se esforzó, no solamente de tomar el ESR, sino a los diez camellos, ya vimos lo que, lo que tomaron de agua, es prácticamente posible, un hecho así, ella se esforzó, ella no puso, cuántas vueltas tuvo que dar, muchas vueltas, entonces, a ver, nosotros, si tú no te esfuerzas, para orar, para ayunar, para postrarte, para aclamar, para leer la Torah, unos salmos, etcétera, nunca vas a llegar a la cima, en lo profesional, o cada quien en su trabajo secular, nos hemos tenido que esforzar, para alcanzar una posición, no nos interesa que nos reconozca la sociedad, en que, famosos y eso, no, no, para dar un buen servicio, cada uno en lo que sabe hacer, es así, entonces, una vez que estamos ya, en la cima, porque todos tenemos, una cima en la vida, etcétera, a los 50 años, ya es cuando hay más experiencia, acumulada, y se sigue acumulando más experiencia, entonces, yo veía como mis amigos, mis compañeros de universidad, regresaban, me decían, fíjate, te trajimos unas fotos, trajimos unas fotos, para que las veas, y estaban con su cara de alegría, ahí, sus gorros, y sus guantes, y, y, y la bandera que querían llevar, etcétera, etcétera, arriba del popo, popocatépetl, entonces, y yo nunca los vi quejarse, de nada, no se quejaban de nada, ellos estaban, pero, bien, bien, bien fuertes, físicamente aptos para eso, nunca se quejaron, en lo espiritual, nosotros no debemos de quejarnos, por eso dije, conocer a Elohim, significa, ahí lo tienes, esfuerzo, conocer a Elohim, significa, conocer a Elohim, tienes que cumplir, todo lo que marca la bendita Torah, no, damos enseñanzas, que no estén en la Torah, ni exigimos más, de lo que está en la Torah, para que, si tienes que venir a un ensayo, ven temprano, si tienes que barrer, barre, etcétera, 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 entonces, si nosotros nos preparamos, así, y no nos quejamos, el Eterno nos premia, entonces, empezarán las bendiciones, y entonces, tú ya empezarás a entender, yo estoy seguro que hay muchos aquí y allá, que entienden lo que dije, de los formatos, perdónenme la comparación, muy burda, eso es como si tuviera yo, un formato para, para esto, otro formato, pero esos son los dones, del Baja Codis, y yo sé que hay muchos aquí, que ya tienen esos dones, y allá también, pero necesitamos estar mejor equipados todos, de acuerdo, ahora, sin embargo, ellos, mis compañeros no se quejaban, pero yo he visto, sí, en la práctica, mucho mesiánico se queja, o, o mesiánica se queja, y se dice mesiánico, si no debe de ser eso, el conocer a Elohim, significa, esfuerzo, entonces, a ver, vamos otra vez a primera de Yohanan, primera de Yohanan 4, verso 8, cuando lo tengan, me dicen, no me, ni nos gozamos, el que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor, a ver todos, o me, entonces, yo he dicho que estos versos no han sido bien entendidos, o bien aplicados, o llevados a fondo, vamos a ver, el Eterno nos hable más, dice el verso 16, ya lo leímos, si nosotros hemos conocido, para conocer a Elohim, esfuerzo, y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros, Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanecer, el que persevere, el que persevere, permanece en Elohim, y Elohim, en él, a ver todos, el 16, o me, o me, ahora ya estás más, como, como que te vas relajando, más contento, más, ah si, ahora vamos entendiendo mejor el tema, aleluya, si, es un tema sencillo, no es, cosa del otro mundo, no, ahora, el verso 16, en pocas palabras, yo lo voy a decir ahorita, ahorita lo van a anotar, cuando dice, nosotros hemos conocido, para mí que es como, como, como hijo del eterno, no como Roem, no, 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 como hijo del eterno, que es, para mí equivale a tener el cielo en la tierra, para mí equivale eso, conocer, a ver, cuando dice aquí, nosotros hemos conocido, para mí equivale a tener el cielo en la tierra, y no estoy loco, y Ashwa dijo, el reino de los cielos, ha venido, ha descendido, ha venido a vosotros, él es Ashwa, entonces, anoten esto, el verso 16, en nosotros hemos conocido, permíteme darte esta, esta, esta reflexión, equivale a tener el cielo en la tierra, y es así, por eso nos gozamos, por eso gritamos de júbilo, nos gozamos, trabajamos seis días, y duro, y el séptimo día, es de Yahweh, y no nos quejamos de nada, apenas varios aquí, me estuvieron hablando de varias partes del mundo, y me decían, Ruey, ya sé que a usted le chocan los quejumbrosos, pero, esto, no, le digo, eso es normal, que te duela una muela, no, también, yo voy a orar con mucho gusto, eso no se trata de eso, equivale a tener el cielo en la tierra, es que nosotros hemos pasado de muerte a vida, es así, o sea, cantidad de textos en la bendita Taná que avalan eso, ahora, nosotros en este año, pasamos, bueno, en el año me refiero a Gregorio, pasamos la fiesta de Shavuot, y le pedimos que derramara de su Ruajacodish, entonces, de esa época, porque no creas que se me olvidan las cosas, no, 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 de Shavuot, para acá, se nota quien aprovechó ese momento, esa bella fiesta de Shavuot, se nota quien aprovechó, quien hizo un cambio en su vida, quien subió, o sea, quien hizo un esfuerzo, y conoció a Elohim mejor, el Eterno le reveló muchas cosas, pero la persona tenía que poner el aj o la jod, su esfuerzo, y se nota ya quien está en otro nivel espiritual, ahora, aquí y allá, porque también, los amados Ruajim me van hablando, los akení, los encargados de obra, entonces, preparémonos para subir más, y eso es lo que se llama el cuerpo, Nishma 1, 2, 3, hasta Malhut, ahora, alguien me preguntó, ¿de dónde está usted lo de Nishma 1, 2 y 3, de los programas? ¿Se me ha ido? ¿De los programas? Sí, de los programas, o sea, de lo que yo tengo acá, ¿quién me dijo Nishma 1, 2, 3? No está acá, no, pero está como crecimiento espiritual, es una forma de enseñar, digamos, sí, y no es salirme de la Torah, pero tenemos, bueno, lo voy a decir tal cual, así como está Natana, el que sea santo, santifíquese más, punto, ya, aleluya, y entonces es eso, es eso, es eso, ahora, ¿cómo podemos diagnosticar, bueno, como médico me gusta mucho eso, diagnosticar, pero en lo espiritual, que una persona tiene amor y conoce a Elohim, entonces, vamos al punto número 1, vamos a ir por puntos, vamos a ir por puntos, vamos a ir por puntos, el número 1, el que tenga buena salud espiritual, ese conoce a Elohim, y lógico, tiene amor, porque lo conoce, porque si no lo conoce, entonces no tiene amor, por eso empezamos con la cita de primera de Yohanan 4, 8, entonces, el que tenga buena salud espiritual, ¿de acuerdo? sí, no dije buena salud física, sino buena salud espiritual, vamos por favor a Romanos 5, verso 5, anoten la cita, por favor, aleluya, Romanos 5, 5, cuando lo tengan, me dicen un homen, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim, ha sido derramado en nuestros corazones, por el Oaxacodes, que nos fue dado, a ver todos el 5, homen, en un resumen, tiene buena salud espiritual, porque aunque pase tribulaciones, sigue alto en lo espiritual, ese es el resumen, puede pasar tribulaciones, dice el verso 3, y no solo esto, sino que también, nos gloriamos, bueno lo voy a decir tal cual, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim, ha sido derramado en nuestros corazones, por eso ministré sobre la fiesta de Shavuot, por el Ruachacodes que nos fue dado, entonces a ver, una persona tiene buena salud espiritual, pasa muchas tribulaciones, muchas pruebas, sigue alto en lo espiritual, él no baja, no porque le venga una enfermedad, no pero, creo que Elohim no me quiere, yo creo que, no vale la pena guardar el Shavuot, no, eso sería una tontería, pero desgraciadamente los hay, hay gente tonta, entonces no son hermanos, no son ajín, pero una persona que tiene buena salud espiritual, es que a pesar de que, esté pasando muchas cosas, difíciles pues, sigue muy alto, aleluya, ese tiene Ruachacodes, ese tiene Ruachacodes, entonces ha conocido a Elohim, y tiene amor por Elohim, y se esfuerza, a pesar de las dificultades, las tribulaciones, vamos entendiendo, si conocer a Elohim, significa, es en sí un esfuerzo, por eso dije lo de las alpinistas, ellos no se quejan, ya cuando están en la cima, y ven todo el panorama, no se quejan de nada, nosotros menos, aleluya, pero desgraciadamente, con el primer punto, muchos, no estoy hablando de nadie, muchos salen reprobados, ya, de nadie en especial, muchos salen reprobados, porque, con cualquier cosa flaquean, y me voy de la congregación, y etcétera, y el rued no me quiere, estoy hablando de allá y de acá, y el anciano no me comprende, me voy, con cualquier cosa, eso significa que no se conoce a Elohim, número dos, hay una palabra, pongan la palabra derramado, derramado, esa palabra en sí, me gusta mucho porque, es como una plenitud, es una plenitud, cuando dice, se derramó el agua, se sirvió más agua, entonces era tanta agua, que se derramó, si o no, si, entonces la palabra derramado, no vamos a ir ahorita al hebreo, y eso, no, 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 no vamos a explicar un poquito más sencillo, porque hay muchos nuevecitos, derramado, una plenitud, pero tan plenitud, que se desborda, aleluya, hechos dos, vamos a hechos dos, en el verso, 17, ven, derramado, y en el caso de las profecías, derramaré en futuro, pero ahorita se está derramando el ruajacodis, por eso tú ya guardas Shabbat, guardas las fiestas, aquí y allá, guardas la santidad, comes kosher, aleluya, si tienen hechos dos, verso 17, y en los postreros días, dice el ojín, derramaré su raya, de mi ruajacodis, sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas, profetizarán, y vuestros jóvenes, verán visiones, vuestros ancianos, soñarán sueños, a ver todos, el 17, o men, en quienes, en quienes se esfuerzan, mi corazón está dispuesto, salmo 108, verso 1, el rey David, ¿se acuerdan? en quien tiene disposición, se derrama, aleluya, ahora, el verso 18, miren, y desierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi ruajacodis, y profetizarán, a ver el 18, o men, entonces, es derramar, pero se refiere a, estar, conociendo el ojín, por esfuerzo, el eterno, entonces, empieza a revelarse, a la persona, antes no, antes no, puede haber excepciones, no digo que no, pero antes, antes, generalmente, no es así, verso 33, ahí mismo, así que, exaltado, por la diestra del ojín, y habiendo recibido, del Abba, la promesa de Ruajacodes, ha derramado esto, que vosotros veis, y oís, a ver, todos, el 33, o men, aleluya, entonces, es, es, ahora, pero yo diría, en la palabra de, de derramado, o derramaré, o derramar, pongan esto, sugiere un gran fluir, no nada más fluir, sino un gran fluir, sugiere un gran fluir, un gran fluir de agua, etcétera, en este caso, el Ruajacodes, un gran fluir, a ver, entonces, si dice derramaré, es, un gran fluir, entonces, yo no me imagino, alguien que diga, que tiene el Ruajacodes, y que exalte, con pocas ganas, no se esfuerza, no conoce a él, que una cosa, lleva a otra, de acuerdo, dije que, que me gusta diagnosticar, porque soy médico, pero en lo espiritual, es algo hermosísimo, entonces, tú, que estás lleno del Ruajacodes, ahora vas a, tener, ya como este programa, perdóneme la expresión, pero vas a decir, ah, sí, ahora entiendo, sí, ahora entiendo más, vamos por favor a Tito, en el capítulo 3, y el verso 6, no dice, dio, dice, derramó, derramó, no dice, dio, dice, derramó, ¿cómo dice? y entonces, es un gran fluir, o sea, una inundación, aleluya, bendito, es el abacados, Tito 3, verso 6, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Yahshua Gamashíac, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, a ver, todos el 6, o main, entonces, para diagnosticar, que tenga una buena salud espiritual, y me llama mucho la atención, en la Tanakh, la palabra derramado, porque no dice, dio, sino siempre dice, derramaré, de mi Ruajacodis, y derramar, es una, un fluir muy grande, es una inundación, es una qué, es algo más, que nada más dar, es como si, alguien te dice, te voy a dar un regalo, o un regalito, un chiquito, un chocolatito, hablando de chocolates, por cierto, o te voy a dar un chocolatote, o 10 kilos de chocolate, que no será el Ruajacodis, cuando da sus regalos, bendito, el abacato, cuando da sus regalos, a través del Ruajacodis, él no da, poco, él da muchísimo, él da muchísimo, bendito es él, bendito es Yahweh, ahora, número 3, bueno, estamos haciendo un diagnóstico, entonces, anoten así, le vamos a entender mejor, todos, amados, se mantiene, porque dice que permanece, se mantiene, el creyente mesiánico, lleno, o sea, lleno es plenitud, colmado, anoten la palabra, colmado, y por lo tanto, es, perdurable, o sea, no se agota, esa persona, sigue adelante, a pesar de pruebas, tribulaciones, etcétera, 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 sigue adelante, no le importa nada más, que agradar al abacados, entonces, se mantiene el creyente mesiánico, o la creyente mesiánica, lleno, llena, colmado, colmada, perdurable, sí, sí, vamos a 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, aleluya, vamos a 1 Corintios 12, en el verso, y voy terminando, en el verso, desde el verso 27, si tienen 1 Corintios 12, verso 27, vosotros pues, sois el cuerpo de Mashiach, y miembros cada uno en particular, miembros cada uno, cada uno, y a unos puso el ojín, en la que y la, primeramente, Shaleahim, luego Navín, los terceros maestros, Morín, los que hacen milagros, Nesmín, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ahora dice Shaul, aquí una pregunta, son todos Shaleahim, no, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurar pues, los dones mejores, más yo os muestro, un camino aún más excelente, y entonces empieza a hablar del amor, a ver, entonces, a ver, un, creyente, mesiánico, lleno del Ruajacodes, colmado del Ruajacodes, del Ruajacodes, perdón, va a perdurar, a pesar de lo que venga, o de lo que ya pasamos, aleluya, aleluya, ahora, eso es como número uno, pero también, que lo primero que necesita tener, es el amor del Ojim, conocer quién es el Ojim, para aguantar todo eso, a ver si gustan, anótenlo así, lo primero que tiene que tener, es, conocimiento del Ojim, entonces tiene que seguir esforzando, y entonces, será lleno del Ruajacodes, podrá hacer milagros, podrá sanar, gracias al Eterno, hablar hasta lenguas, pero lo primero que necesita, ¿qué es? conocer, sí, conocimiento del Ojim, si no conoce el Ojim, y entonces, es que no sea esforzado, y si no sea esforzado, ¿cómo quiere tener los dones? Es que es muy, muy, muy práctico esto, hay hermanos, o hay alguien que dice, yo quiero esto, no es lo que tú quieras, es lo que el Eterno diga, pero si no te esfuerzas, no te has esforzado, yo no he visto que ores, o cuántas horas, horas al día, no a la semana, al día, escasos dos minutos, eso no sirve para nada, ya hay un audio, bueno, un tema, son varios temas sobre la oración, ahora, para que quede la idea bien cuadrada, quiero decir esto, entonces, uno tiene que tener amor por el Ojim, pero también por el prójimo, si no, ¿a quién vamos a sanar? En el nombre de Yahshua, o Yahshua, ¿a quién va a sanar? A través nuestro, si no amamos, ¿para qué maestros? ¿para que hagan dinero? No, enseñar sin cobrar, me estoy refiriendo a la Torah, aleluya, alguien que es maestro de una universidad, bueno, que cobre allá, pero vamos, por enseñar Torah, por enseñar la vida eterna, ¿cómo se alcanza la vida eterna a cobrar? ¿Cómo? A mí no se me ocurre eso, o sea, ni por acá, entonces, a ver, ¿para qué se quieren los dones, si no se tiene amor? Se necesitan, se quieren los dones, porque se tiene amor por los demás, ¿o no? A ver, a unos puso Shaleahim, o sea, está más arriba los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas, pero si no tienen amor, ¿para qué quieren eso? Porque Shaul lo explica aquí, capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿y cómo supuesto de las lenguas angélicas? Porque fue arrebatado al tercer cielo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los ministerios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladas de los montes, y no tengo amor, nada soy, entonces, a ver, voy sacando una conclusión, vamos sacando una conclusión, se ama al Eterno, entonces se esfuerza uno, el Eterno nos lleva a la cima, no se queja uno de nada, eso es muy importante, no se queja uno de nada, el Eterno nos lleva todavía más arriba, y nos gozamos viendo desde arriba, desde otra perspectiva, en lo espiritual, pero ¿para qué quisimos subir? porque adoramos a Yahweh, él nos equipa, y como tenemos amor, porque eso es esfuerzo, entonces él nos dice, ve y bendice a aquel, bendice de muchas maneras, o sea, el Eterno nos da avisos, ve y pone las manos, ora por él, intercede por ella, etcétera, etcétera, dale un asad acá, un dinero en efectivo, para que se compre una despensa, pero ¿de dónde vino toda esa bendición, sino de los Shamaí? Por amor se hace eso, aleluya, entonces muchos dicen, bueno, tengo esto, tengo el otro, tengo estos dones, pero no hay datos, el diagnóstico sale reprobado, el amor, anótenlo, es lo más importante, es lo más importante el amor, ahora, ¿por qué hace esa reflexión aquí, Shaul? Lógico, que los corintos, o corintios, perdón, pensaban, que hablar en lengua, será mejor, o sea, como que habían caído, en una religiosidad, tal vez, no tal vez, habían caído, en una religiosidad, y eso lo vamos a ver, cuando analicemos las cartas, y entonces, a ver, cuando alguien, tiene delirio profético, y dice, cuéntame tus sueños, yo te los digo, ¿te imaginas cualquier bruja ahí? o sea, no es así, los dones no son para eso, no son para eso, se está demostrando ahí, orgullo, pedantería, egocentrismo, narcisismo, todo lo que quieras, pero menos se está demostrando amor, bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar la administración, para que, quise adelantar un poquito, o dar más bien un poquito, de la parashah, que se ve hoy, aleluya, y es que esas parashot, se ven en todas, las sinagogas del mundo, se ve la misma parashah, en todas las sinagogas del mundo, bendito es el abacados, bueno, vayan cerrando su tanaj, vayan cerrando su tanaj, bendito es Yahweh, aleluya, todos los que, los que tienen talentos, y dones, talentos, los da también el wakodes, y dones del wakodes, nosotros debemos emplearlos, para bien de otros, siempre, entonces se nota, que tenemos amor, se notará que tienes amor, se nota que tienes amor, y entonces, se saca como conclusión, de que tú, amas el Elohim, porque le conoces, y le conoces, porque el Elohim es amor, y quiere decir, que te has esforzado, para conocer al Elohim, ahora si, a ver repítelo, aleluya, bueno si me entendiste, verdad, o sea si quedó claro, como que fui así, como trabalenguas, vamos a ponernos de pie, este tema es muy importante, porque te va a servir, a los amados de Rohim, a los amados aquí, encargados de obras, líderes de ministerios, etcétera, 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 se da uno cuenta, se hace un diagnóstico, con la persona, que podemos tener enfrente, que se pueda decir, mesiánico, mesiánica, y bueno, afortunadamente, muchos si salen aprobados, muchos si aman al Eterno, y aman las almas, incondicionalmente, no por lo que les den, sino aman las almas, incondicionalmente, Abba, que todos hemos aprendido, una vez más, de tu bendita Torah, Abba, y como cada Shabbat, al inicio, y al final, decimos que todo lo que aprendamos, lo llevaremos por obra, toda Gabbá, Abba, que todos, porque tú eres bueno, tu Raje, le Olam, Omen, Beomen, Yashua Gamashia, Aleluya, Yashua Gamashia, Pibe, Yashua Gamashia, Pibe, Yashua Gamashia, Pibe, Aleluya, Aleluya, les gale al Eterno ahí, Aleluya. Gracias por ver el video.